¿Qué es lo que tienes? ¡Lideraré un ataque en la mañana! Tus fuerzas no podrán solas. No podrán, por eso Shadow brindará apoyo aéreo. Negativo. No podemos dejar que Graves dispare cerca de Para y sus tropas. Confío en Shadow para esto. Querías que vigilara a Graves de cerca y eso es lo que haré. Vigíralo muy cerca, general. ¿Realmente quieres ganar? Por supuesto que sí. Casi yo iremos con Para. Sob y Ghost a la represa. Copio. Nick facilitará el transporte. Enviaré un Predator para vigilar. Que no los descubran. No, señor. No bajen la guardia y estén atentos. Buena suerte a todos. Doacher 1, Bravo 7. Estamos en nuestros puntos. Atención. Hay personal de Connie agrupándose cerca de ustedes. Con seguridad para grupos demoledores. Seguro protegen los objetivos. Afirmativo. Encuentren las bombas y desactivenlas. Demasiadas vidas. Corren riesgo. No fallen. Fuera. Avanzo por el espalte. Que tengas buena cacería, teniente. Tú también. 07 aquí. Voy al aliviadero. Ghost, Shadow, te envío suministros por aire. Ten cuidado. Parece que Connie los resguarda. No hay problema. Recuperarlos. Podría ser útil, pero no olvides el objetivo. Recibido. Elimina las amenazas antes de que soliciten refuerzos. Ghost, están registrando la zona. Que no te vean. Muévete 07. Se nos podría acabar el tiempo. Murió. Mandaré flores. Veo efectivos de Connie en la base de la... Procedan con cuidado. Deja la zona y avanza. ¡Artól! Están pidiendo respuesta. ¡Van... ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Ven a oscoloches! ¡Kinou oscoloches! ¡No ha! ¡No ha! ¡Muévete el lugar! ¡Vacame! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Vacame! ¡Vacame! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Vacame! ¡Avanzo! ¡No! ¡Vacame! ¡Suscríbete! 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 Un Connie menos en el mundo Tirador muerto No se va a levantar Watcher 1 Hay actividad en 07 a Watcher Veo una bomba en el camión Atrás Compio desactívala La fuente controla el agua Si lo destruyen millones de litros inundarán Verdansk Bravo 7-1 a Watcher 1 Watcher aquí Tenemos un problema Hay contenedores de gas en el agua Intacto Mácaros planea envenenar el agua Tu maldito no solo inundará la chapa Contaminará el agua 07 encárgate de las bombas El tiempo no nos favorece ¡V vaan! ¡Vamos con el agua! Víjate! Envío el enemigo ¡Suscríbete! 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 ¡Explosivos en la pasarela! ¡Copio! ¡Desactívala! ¡Pasaré la asegurada! ¡Todo bien! ¡Una bomba sigue activa! ¡Para dos siete uno! ¡A Watcher uno! ¡Voy por la mitad de los bandas! ¡Tengo varios subidos! ¡Copiado siete uno! ¡Bien hecho! ¡Recógelos todos! ¡Tienes un subidos! ¡Para dos siete uno! ¡Aaah! ¡Unas cifras tienen! ¡A que más se asombran! ¡Wacher uno! ¡Veo guardias de Connie al suroeste! ¡Encuentra esas cargas! ¡Veo guardias de Connie al suroeste! ¡Abristaré por radio si hay enemigo! ¡No se asimil! ¡Veo guardias de Connie al suroeste! ¡Soyuznik убirid! ¡Vitia! ¡Strelejte! ¡Veo guardias de Connie! ¡Veo guardias de Connie al suroeste! 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 Los paracaidistas van hacia tu ubicación Veo hostiles en el lado oeste de la empresa Estoy en la sala de máquinas, voy a entrar 07, atención, te perdí de vista Veo una carga en la sala de máquinas Voy Watcher 1, aliviaderos despejados, bombas desactivadas Arriba listo, embalse asegurado Recibidos, aguardas Yankee aquí Watcher 1, solicito extracción inmediata para Soap en zona secundaria Ghost, nacen de alerta Copiado Watcher 1, en camino Vete Nick, hay que subir cargamento Copiado, un minuto No 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 ¡Ghost! ¡Extracción en camino! ¡Ve a la cuenca ya! ¡Voy para acá! ¡Lick, el teniente está listo! ¡Vámonos! ¡Ya lo voy a despegar! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos la ciudad! ¡Misión cumplida! ¡Regresamos a la base! ¡Bien, buen turno! ¡Regresamos a la base! ¡Ghost y Soak evitaron un desastre en la presa! ¡Detuvieron a Makarov! ¡Tienes que hacer lo mismo! ¡Con Farah y Alex así será! ¡Tú y Graves están en el mismo equipo! ¡No lo olvides! ¡Nunca olvido nada! ¡Se ve bien, chicos! ¿Están listos para la revisión? ¡Ya estamos listos! ¡Sí! ¿Listos para la pelea? Sí, es una operación conjunta. FLU 141 y Shadow. Juntos como uno. ¡Ghost! Juntos como uno. ¿Segura? Si no es así, perderemos. ¡Arrancamos ahora! ¡Revisión del motor! ¡Listo! ¡Bien hecho! ¡Gado cargado! ¡Control! ¡Me oyen! ¡Visto para estar en el caso! ¡Viento! ¡Abulo! Shadow a Gold Eagle. ¡Listos! ¡Buena suerte, Shadow! Comandante Gold Eagle. ¡Shadow 1 en el aire! Shadow 1. El equipo terrestre se reunió en el cementerio. Harás cobertura aérea mientras localizan los químicos y cazan a Makaru. Sí, comandante. Shadow 1. El equipo terrestre está en el cementerio al oeste. Nos marcaron con infrarrojos. Avisa si nos ves. Copiado. Espera. Artillero, confirma si ves al equipo terrestre. Copio. Lo veo. Marcando. Equipo terrestre. Ya podemos verlos. Recibido. Nuestros objetivos son los dos ancares. Vamos a tu señal. Marco amenazas en el cementerio. Equipo, resistan. Despejaremos el área. Artillero, fuego de contención. Elimina las amenazas. Ledo al gatillo. Es hora de trabajar, Shadow. Tony ya nos identificó. Sí. Amenazas al noreste. Tony opera por la torre de comunicaciones. Artillero, pon la mirada en esta torre ahora. Sitio de misiles cerca de la torre. Artillero, bombardea ese sitio de misiles. Tony nos tiene en la mira. Bombardea ese sitio de misiles. Con impacto. Objetivo destruido. Revisemos el sur. Tony se dirige al cementerio. Shadow, uno. Equipo terrestre en problemas. ¡Ayuda! Confirmado. Lo haremos. Dispara al cementerio, artillero. ¡Fuego! A eso me refiero. Equipo terrestre atravesando el cementerio. ¡Protéjanos! Fuerte y claro. Shadow, te está vigilando. ¡Toma eso! Te vas a correr, pero te vas a cansar. Buen disparo. ¡Contacto! Shadow, tropas en contacto. ¡Abran fuego ahora! Shadow, copia. ¡Vamos! No puedes esconderte del ojo en el cielo. Enemigos en el cementerio. ¡Toma eso! ¡Directo! Equipo terrestre, pueden avanzar. Fuerte y claro. Avanzaremos. Tú cúbrelo, Shadow. Sí, comandante. Enemigos presionando desde el sur. Marcando. ¡Tres uno! ¡En contacto! Shadow, uno. ¡Estamos con el fuego! ¡Comencemos a atacar! Confirmado, Kilo. ¡Estamos en eso! Pensaron que se estaban poniendo a cubierto. Neutralizado. Shadow, uno. ¡Buenos tiros! Sigamos así. El equipo terrestre se abre paso. ¡Decubrimos, equipo! Shadow, uno. Connie está avanzando un avión. Extremo oeste de la pista. Ok. Avión Connie. Marco objetivo. Dale al avión antes de que despegue. Equipo, ¡vamos! Si despega, tendremos graves problemas. Avión enemigo fuera. Superioridad aérea, Shadow. Enemigos presionando por la pista. Equipo, hay múltiples Connie en la pista. Cúbranse, les despejaremos el paso. Bien, el equipo terrestre lucha al duroeste. Dejamos ese equipo terrestre. No disparemos a los hangares. Equipo, ya podemos proseguir. Recibido. El equipo terrestre va al hangar 1. Artillero, cubre hasta el edificio objetivo. No dispares a los hangares hasta que hallemos los químicos. No queremos darnos la victoria a Mácaro. El equipo terrestre llegó al hangar 1. Entraremos. Tienen amenazas desde aquellas estructuras en el lado sur de la base. Marcando. Artillero, no dejes que el poli se acerque a ese hangar. Yo los cubro. Lado 1, primer hangar despejado. Estamos buscando el lugar. Recibido. La base, con este. Comandante, equipo terrestre. De su informe. El hangar 1 vacío, comandante. No hay ningún hímite. ¡Adiós! La información es sólida. El arsenal químico del Mácaro está en la base. Si no está en ese alcanza, para el despejado. Todo haces un accidente de seguir adelante. Copio, seguiremos buscando en el hangar. Shadow 1, ¿nos da cobertura? No iremos a ninguna parte, Chilo. ¡Uf! Pon un poco de tiza alrededor de eso. Estaciones, no encontramos químicos. El hangar 1 está vacío. Equipo terrestre, avancen hasta el hangar 2. Shadow, cúrenlos. Entendido, contigo. Descubrimos, equipo terrestre. Copiado, vamos al hangar 2. Fuego de mortero llegando desde el noroeste. Artilleros, destruyamos esos morteros. Me encuentro bajo fuego. Equipo de mortero acabado. Maldito Mácaro. Destruiría toda su base para quedarse con esos químicos. Estarán en el otro hogar. Puede que... ¡No hay un sueño de el hangar 3! Recibimos fuego de RPGs. A todas las estaciones, hangar nos despejado. Aviso, ya encontramos los químicos. ¿Makarov? Negativo, no está aquí. Podría estar cerca. Equipo terrestre, neutralicen esos químicos. Shadow, vigila. Mantén a salvo al equipo terrestre hasta que terminen. Recibido, contigo. A todas las unidades, atención. Inteligencia captó comunicaciones con y desde fuera de la base. Enviarán vehículos brindados y refuerzos. Esperen un fuerte contacto. Copiado, comandante. Tanque enemigo, lado norte de la base. Shadow 1, que el tanque no destruya a los químicos. Artillero, ya escuchaste al general. Elimina al tanque. Tanque enemigo abatido. Bien, odio a estas malditas porquerías. Vehículos enemigos al norte. Copio, alcanzo. Artillero contra esos vehículos. Están avanzando al hangar 2. Helicópteros enemigos despegando desde el noroeste. Aquí vienen. Yo tengo helicóptero marcado. Artillero, derriba a esos pájaros. Enemigos acercándose al hangar. ¡Qué hermoso! Amenazas afuera de la carne. ¡A eso me refiero! ¡Qué puto tenta tienes, artillero! ¡Buen disparo! ¡Tanques enemigos por el norte! Shadow, que este tanque no llegue a los químicos. ¡Delimírenlo! ¿Sabes qué hacer, artillero? ¡Buen disparales con un misil! ¡Me gusta apretar el gatillo! ¡Hey! Vehículos enemigos cerca. Están avanzando por el depósito de combustible al norte. Atención. Willy se prepara para un nuevo ataque. ¡Enterremos dos! Este es el bastión de Kony en Utsikistan. Corremos gobernada. Lado 1. Atención. Se abrieron puertas en un edificio al oeste de la pista. Cerca del cementerio. ¿Le vio al enemigo bien al extremo oeste de la pista? ¡Bien! ¡Equipo, vamos! En la bandeja tendremos graves problemas. ¡Vamos a correr, pero te vas a cansar! El jet despega. Mantén los lejos del hangar. ¡Partillero, destruye el avión! ¡Así es, hijos de perra! Sí, ya son dos. ¡Partillero, saca a Kony del hangar! ¡Mantén a salvo al equipo terrestre! ¿Pues, que no lo pasó bien? ¡Mierda! ¡Misil en camino! ¡Misil en camino! ¡Bien! ¡Misil en camino! ¡Bien! A todas las unidades, aquí el comandante. Inteligencia confirma que Makarov está en la base. ¡Va por los químicos! ¡Equipo terrestre, listo para la extracción! ¡Negativo! ¡Los químicos siguen activos! ¡Danos más tiempo! ¡Entendido! ¡Mantennos a salvo! ¡Raves, sigue vigilando! ¡Si ves a Makarov, no destrozas! ¡Bien, Rodrigo! ¡Shadow 1 está listo y esperando! ¡Helicóptero enemigo acercándose por el noreste! ¡Es Makarov! ¡Shadow, dispárale a ese hijo de puta! ¡Entendido! ¡No irá a ninguna parte! ¡Hora de terminar esto, Shadow! ¡Acibido! ¡Armacita! ¡Derribamos su helicóptero! ¡Ya te agarramos! ¡Sin dudas y putos y cogeos! A todas las estaciones, ave enemiga abajo, Vladimir Makarov murió. ¡Entendido! ¡Aseguramos los químicos! ¡Vamos a salir del hangar ahora! ¡Raves, cuando el equipo terrestre acabe, haz que lance un misil sobre el hangar! ¡Entierra a Makarov y sus químicos! ¡Recibido! ¡Shadow 1, equipo terrestre libre! ¡Destruye el hangar! ¡Artillero, fuego! ¡Buen efecto! ¡El hangar cayó! ¡Así completamos el trabajo, Shadow! ¡Adiós, Vladimir! ¡Tres cosas inevitables en este mundo, colegas! ¡Eagle a todas las unidades! ¡Sus órdenes son retirarse! ¡No hay nada más que fuego y cenizas ahí! ¡Y esa es toda la confirmación necesaria! ¡Seis, ve al uno! ¡Aquí seis! ¡Está hecho, John! ¡Mandamos al imbécil al más allá! ¡Sí, eso fue lo que dijimos sobre tu querido Shadow Grace, ¿no? Makarov murió, capitán. ¡Que no siga en tu mente! ¡Eagle, fuera! Sephardt solo ve lo que él quiere. Su nombre triunfante y otra medalla en su pecho. ¿Tú qué ves? Lo que no veo es lo que me preocupa. Si aún vive, lo sabremos, Camila. ¿Dónde y cuándo es lo que no sabemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!